La Biblia Las paranoias que veis de documentales de paranoia de rollo es mentira todo, viví en Madrid, viví en Madrid, estoy utilizando mi estirpe como ganado. Las líneas de Nazca, construcciones imposibles, no es tecnología humana, es cuestión del más allá. Illuminati, Ganunaki, entre nosotros están, Darwin estaba equivocado, hemos sido engañados. Gen3-5G, vacunas fluo en el agua, sistemas de control para la población, y guillis de la tierra, famélica lección, la cuarta guilde de Estela será la salvación. El rey es mi padre. El rey es mi padre. Coronavirus fue creado por Bill Gates y sus colegas, en plan conspiración super secreta. Abre los ojos, despierta, no es como te lo cuentan. Los de Tunguska, no fue ningún cometa. Y que Jiménez se ha venido, Miguel Bosé, Sábanos. Ellos vinieron desde un lado, para darnos por el lado. Erick von Daly, que sí que sabe, es nuestro referente, mientras vosotros creéis al negro del cosmos. La CIA y la NASA no te dicen la verdad, no tuve, sí. Joder, la tierra es plana, coño ya. El rey es mi padre. 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 Música 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 Ya has dicho el mensaje, tío. El mensaje esta Navidad. Lo vamos a cambiar por el de Rey, tío. Perfecto. El Rey es mi padre.